Y a esta hora vamos a dialogar con la doctora Carolina Ávila, ella es experta en comunicación política catedrática de la Universidad de la SUAI. Caro, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, pues, desde esa mirada, desde la comunicación política, ¿cuál es el análisis que tienes tú respecto de estas vidas y venidas de parte de las organizaciones indígenas, sindicales, de los trabajadores y la respuesta del presidente de la República, Guillermo Lazo? Aparentemente se estaría dando ahí un juego de poderes respecto de la toma de decisiones y en este contexto la posibilidad de un diálogo efectivamente se ve bloqueado. Buenos días. Buenos días, querida Rosana, un saludo cariñoso para ti y para todos quienes nos miran y escuchan. Bueno, precisamente parece que comienza a agotarse esta primera parte de la agenda del gobierno, que era la agenda urgente, ¿no? La agenda de la vacunación, que además le ha dado muy buenos réditos en materia de aprobación gubernamental. Es uno de los rubros que con mayor éxito ha sido recogido por la población. Ese datos en su última encuesta le genera al menos un resultado de cerca del 95% de aprobación. En este aspecto la aprobación en términos generales está bordeando los 73%, si no me equivoco, la confianza sobre el 65%. Entonces son números muy interesantes los que el actual mandatario cuenta y lo que está pasando en este instante es que comienza ya a agotarse hasta cierto punto esa agenda y comienza a construirse una nueva, no tanto a partir de lo que el gobierno presenta, sino ya desde las organizaciones civiles, desde los gremios, desde estos otros espacios que tú muy bien resumiste en las notas previas. Entonces, evidentemente por ahí comenzamos a ver una actividad en la que el gobierno además, bastante reforzado por la buena acogida que ha tenido, pues encuentra un espacio de negociación con mejor pulso, ¿no es cierto? Y que le va a permitir medir fuerzas hasta cierto punto para ver de qué manera se resuelve, sobre todo aquí la próxima semana que van a venir mayores movimientos, ¿no es cierto?, de qué manera se resuelven estas instancias. Un gobierno con distintos números, con distinto posicionamiento, probablemente hubiese reaccionado de manera distinta. Y aquí viene tal vez la contradicción comunicacional porque este gobierno se ha vendido desde la perspectiva del encuentro, desde la mano extendida, desde el espacio de diálogo que se contrapone con el discurso del otro, ¿no? De lo que se venía dando en la década anterior, por decirlo de alguna forma, como lo habían relatado. Esa era la narrativa con la que ingresa Guillermo Lazo a sus funciones. Pero es este espacio, ¿no es cierto?, en el que se encuentra en este instante con mayor ventaja, digamos así, que le favorece para poder maniobrar. Vamos a ver, este es un espacio de mucha observación. Yo no soy capaz en este instante, Rosana, de decir quién le va a ir bien, quién le va a ir mal, porque va a depender, no son pocos los movimientos que en este momento se aglomeran y siempre son dramas sociales fuertes los cuales se retratan. Y la próxima semana veremos su resultado, querida Rosana. Caro, ¿consideras quizás que se estaría dando una especie de guerra de fuerzas, un poco para demostrarle al país quién tiene más fuerza? Y arrastrar, en este caso, la opinión pública a favor de un sector o el otro sector. Tú ya has manifestado muy claramente el porcentaje de aceptación que tiene Guillermo Lazo en estos momentos, lo que le permite avanzar en la toma de decisiones y que incluso podría llevarle a desarrollar o realizar una consulta popular en este mismo año. Pero no podemos desconocer la posición, por ejemplo, de Leonidas Isa y también, en este caso, lo que representa la Confederación de Nacionalidades Indígenas en este país, sobre todo después de lo acontecido en octubre de 2019. Y además, resumir un poco a quienes nos están viendo y escuchando, porque justamente ayer y anteayer se dieron esas declaraciones, dimes y diretes, como se dice, ¿no es cierto? Y es que, claro, a ver, aquí hay varias cosas. No podemos negar la posición política y el rol de oposición que tiene en este momento la Conalle, ratificado en un Leonidas Isa, que también tiene su aprobación, solo son 10 puntos menos que el presidente actual. Entonces, tampoco es que está en un espacio de deslegitimación, ¿no? ¿Qué tipo de legitimidad tiene? También es otra historia, por supuesto, pero claramente tiene un rol establecido en la oposición, ¿no? Otra cosa que vemos, y es cuando nosotros compartimos los votos duros. ¿Cuáles son estos? Los votos que en primera vuelta cada segmento político tiene. Guillermo Lazo y Pachacuti, que en este caso representados con Yacu Pérez, que de alguna manera articuló, recogió, diremos, esta dinámica de octubre de 2019, están en un porcentaje muy parecido, si la ecuatoria no todavía recuerda, la manera como entró Guillermo Lazo a esa segunda vuelta, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que desde esta perspectiva de la aprobación dura, ¿no es cierto?, del voto duro del ecuatoriano, están muy a la par, ¿no? Muy a la par. Ahora, ¿qué otro lineamiento hay? Por supuesto, se entiende que Conalle, Leonidas Isa y todos estos otros organismos gremiales, no necesariamente su objetivo está el alcanzar su panfleto de peticiones, sino más bien muchas de las veces este activismo se fundamenta no en el logro alcanzado, sino en la necesidad de plantearlos, ¿no? Ese es el logro, ¿no? Plantearlos, llevarlos, caminar, exponer, ¿no? Y básicamente es porque se constituyen, se configuran en eso, en eso precisamente. Y eso es suficiente, muchas veces, ¿no? Así que en esa premisa se va a fundamentar las relaciones y las comunicaciones la próxima semana. Por el otro lado, en cambio, lo que estamos viendo nosotros es una administración que se ha configurado a partir de este elemento clave, que es el de la vacunación, pero también tiene otras connotaciones. Lo que pasa es que, claro, la vacunación ha sido tan fuerte, tan importante, tan preocupante, que no necesariamente nos han permitido esbozar con claridad para el ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, los otros lineamientos que ha tenido la administración actual. Pongo un ejemplo, el rol del empresario, ¿no? No todas las ciudades se han comportado igual, lo cual también es cierto. El empresario coentano, hablando de nuestro territorio, ha tenido un rol mucho más participativo, mucho más activo, más comunicador, inclusive, de su participación en este proceso que los otros empresarios, ¿no? Las universidades se han comportado de manera pareja, pero los empresarios no tanto. Sin embargo, hemos visto que el rol del empresario en este gobierno en particular ha tenido mucha más fuerza, más importancia, tiene como un espacio nuevo, ha estado siempre, pero esta vez como que tiene un rol nuevo, se ha fortalecido. Si es que inclusive, Rosana, se miran los números a nivel de los mercados en el ámbito internacional, son favorecedores, existe mucha más tranquilidad en esos procesos y eso anima también al sector empresarial, ¿no es cierto?, al sector corporativo. Eso también da cuenta de estos primeros tres meses de trabajo y que, aunque se han comunicado poco, son parte del resultado. ¿Qué es lo que no está todavía funcionando y que tal vez le puede complicar para esta próxima semana? Insisto, esta es una lectura de sábado, ¿no? Una lectura en medio de un café para distraernos un rato y ver que podría venir la próxima semana. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Es el rol del Congreso, esta alianza pegada con saliva con Pachacuti, esta bajada de casi 20 puntos en la aprobación del Congreso, este rol que además se complica porque justamente quienes reclaman son esas bases sociales a las cuales Pachacuti se debe y en donde esta circunstancia política de poco manejo se vuelve muy complejo, se vuelve muy difícil y ahí es en donde comienza la discusión, ¿no es cierto?, a tomar tintes distintos y tal vez la comunicación gubernamental requiere ser revisada, ser mucho más cuidada, plantear, yo siempre hablo de mitos de gobierno, plantear el mito del encuentro desde una perspectiva mucho más fuerte para poder asegurar que este éxito que viene de la vacunación no sea efímero, sino que termine potenciando el resto de la gestión. Falta la agenda post-vacuna, ¿no es cierto?, la agenda post-vacunación que le permita a este gobierno legitimarse en el largo aliento. Ahora, Caro, nos preguntamos también si en un contexto de pandemia que estamos viviendo en este momento, más allá del avance importante que ha tenido el plan de vacunación, pero toda la crisis generada no sólo económica, sino en distintos ámbitos a causa de este nuevo coronavirus nos lleva también a tener lecturas distintas de lo que ha sido históricamente la protesta social. Hay probablemente más temores, otros temores por parte también de otros sectores sociales. Te pregunto si es que efectivamente las lecturas son distintas ahora, deben ser distintas ahora. Por supuesto, mi querida Rosana, nosotros vivimos eso en el 2020, cuando la gente, obviamente, no es que no había cansancio, había el cansancio, había la preocupación, había la molestia, y era tal que a pesar del miedo, imagínate que vivimos, el Ecuador era historia a nivel mundial sobre cómo nos atacó el virus en su momento, ¿no es cierto?, teníamos a su vez una de las peores crisis económicas que se vivían, igual la gente salía, ¿no? Entonces, hoy en día, con un interesante número de población, un porcentaje de población al menos con primera dosis vacunada, la población más vulnerable ya con dos dosis vacunados, entonces hay condiciones que podrían generar un poco más tranquilos, ¿no es cierto?, como para poder salir, pero eso no quiere decir que tenemos ya carta abierta como para que la gente salga y se ponga a pelear en las calles como se acostumbraba en 2019. Estamos viviendo una agenda post-pandemia en todos los ámbitos, y el ámbito del activismo y la protesta social también va a tener una agenda post-pandemia, sin lugar a dudas. Y aquí nos preguntamos un poco, Caro, si la estrategia de los maestros de avanzar, como decimos, de una hacia una huelga de hambre fue equivocada, en este momento vemos lo que muchos sectores han calificado, inclusive como una falta de sensibilidad. Tenemos varios maestros que ya han sido hospitalizados, estamos próximos a arrancar un nuevo año lectivo, y no se da una respuesta oportuna a estas demandas. Es bastante delicado hablar sobre si es que hubo o no un acierto en lo que hace un sector en el momento de protestar, más aún si se atenta con su salud. No puedo yo, no estoy en el lugar de ni siquiera evaluar una circunstancia como tal, porque cada maestro ha vivido esta pandemia, Rosana querida, en unas condiciones tan duras, tan críticas, que sinceramente es muy doloroso ver estas aspiraciones que son justas y que no logran verlas hechas realidad. Es como que te han prometido algo y no terminan de cumplirte. Y además no creo que nadie, nadie en este país puede estar en contra de que un maestro merezca un sueldo digno y justo, acorde al esfuerzo que han tenido, más todavía en el momento en el que hemos vivido, en el marco de la pandemia. Sin embargo, de allí a que esto sea correcto, me parece que cada persona toma su decisión. Ahora, ¿cómo el gobierno ha dado seguimiento a estas circunstancias? Eso sí es un tema de analizar y de acompañar. Por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, hemos tenido, y de la región, hemos tenido que cambiar inclusive de coordinador de educación. Eso me parece a mí que da cuenta de las preocupaciones que el gobierno ha tenido y que ha tenido que renovar en este caso tempranamente, porque no le ha ido del todo bien en ese manejo, en esa función. Me imagino que el gobernador y el Ministerio de Educación tendrán que ponerse preocupados, diremos, sobre cómo manejar de mejor manera esta circunstancia tan particular y tan cercanos como estamos del inicio de clases. Bueno, claro, yo quisiera avanzar contigo en otros temas que tienen relación con el ámbito académico y un proceso de renovación de autoridades que enfrentaría la Universidad de la SUAE. Si no me equivoco, las elecciones serían en enero, enero, febrero del próximo año de este 2022. Bueno, tú quizás nos aclararás un poquito más la fecha, pero al parecer la campaña empieza ya a encenderse dentro de esta institución. Una universidad, una de las universidades privadas de aquí de la ciudad de Cuenca, aparentemente habría por el momento dos precandidatos. Francisco Salgado, quien actualmente es rector, sería uno de ellos, estaría optando por la reelección, pero también ha surgido ya el nombre de una mujer, una candidata mujer, como es Cecilia Ugalde, quien además es catedrática de la Escuela de Comunicación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Así es, querida Rosana. Normalmente, bueno, la Universidad de la SUAE tiene una tradición muy interesante en materia electoral. Es una de las universidades que desde sus inicios ha elegido a sus autoridades por votación universal directa. Así que eso, por ejemplo, es algo que se mantiene. Y esas elecciones, al menos desde lo que yo recuerdo que trabajo allí, han sido en enero, y me imagino que se mantendrán, aunque me ha llamado la atención, como mencionas tú, porque como son en enero, pues seis meses antes ya han comenzado a moverse a las fichas en este instante. Por ejemplo, la semana pasada fue presentado ya un trinomio, ahora pues muy a tono con los tiempos, vía redes sociales, y comenzaron ya a recoger firmas para la configuración de una lista, ¿no es cierto?, que ha llamado la atención porque es bastante anticipado, pero asumo que ya, ya que se está en este proceso. Claro, y también han empezado a circular encuestas, bueno, no encuestas, más bien sondeos de opinión a través de las redes. Sí, bueno, forma parte de esta dinámica, y claro, hemos encontrado que las redes sociales también se muestran prestas a estas líneas. Una de estas justamente fue el día de ayer, a mí me llamó la atención, te digo completamente, porque como, como, o sea, insisto, falta todavía, porque las elecciones normalmente son en enero, a no ser que se quieran adelantar, que implicaría mirar procesos legales, para eso asumiría yo que si ese es el ánimo, pues es cuestión nada más de ponerse de acuerdo, como se dice, pero sí, sí, sí hubo un ánimo ayer en ese sentido, la gente estaba muy contenta. Este tipo de encuestas en Twitter, todo el mundo sabe que son muy frágiles, muy manipulables, más interesante que los números son los comentarios, los comentarios, la conversación. En lo personal me llamó la atención cómo a medianoche se presentaron 300 bots, así, pero en cuestión de un segundo, que daban la vuelta a la tendencia. Era una cosa que sinceramente me llamó completamente la atención y daban, claro, estaba muy favorable a Cecilia Ugal de un 60-30 y 65-35 y resulta que daban la vuelta, en fin. Pero bueno, forma parte de este tipo de procesos. El pobre Nico Muñoz me imagino que hasta ahora se estará rascando la cabeza sin saber qué pasó entre las 12 y las 12 y media, con 300 bots que le dieron la vuelta a la encuesta. Pero forma parte, insisto, de esta dinámica que uno no quisiera que para elegir un rector tengan que recurrirse a los bots. Bueno, pues al parecer sí. En todo caso, la Universidad de la SUA claramente está en franco proceso de elecciones, de renovación de sus autoridades. Y como te digo, la última semana ha estado ya recogiéndose firmas para una de las candidaturas. Me imagino que en los próximos días la otra propuesta que está encabezada por Cecilia Ugal de también iniciará un proceso similar. Este día miércoles, por ejemplo, la Universidad de la SUA va a dar la bienvenida a 46 nuevos profesores titulares que serán acogidos también con mucho cariño. Y me imagino yo allí en ese mismo contexto, que va a ser sumamente interesante porque lo que se espera es que la democracia en la Universidad de la SUA sea vibrante, querida Rosana. Que cuando se hable de democracia en nuestra querida institución, insisto, una de las universidades que tienen larga data en esta experiencia de votar, todos y cada uno de sus miembros, empleados y trabajadores, estudiantes y docentes, lo hagan sobre la base de un proceso amoroso, abierto, sin apuros, en los que todos puedan participar con alegría, con esperanza, pues se puede hacer sin atropellos de ningún tipo, con las reglas claras. Esa es la idea. Yo espero y tengo mucha expectativa que el proceso se cumpla adecuadamente y que los plazos se den con transparencia y esperemos que el ejercicio de la universidad así se muestre. Claro, sabemos que en las distintas universidades quienes votan son los docentes titulares. Y tristemente hemos visto en las universidades del país, lo hemos vivido en la Universidad de Cuenca, en la administración anterior, que previo al proceso eleccionario hay como un boom de convocatoria a concursos, concursos que han tenido una serie de denuncias sobre cómo han sido gestionados, sobre cómo han sido llevados, se ha dicho con nombres y apellidos, para quién estaban destinados estos concursos, cómo se han construido, es decir, ha habido una especie de manipulación detrás de ellos, lo que incluso ha llevado a paralizar algunos de estos procesos. Eso lo hemos vivido en la Universidad de Cuenca. Sin embargo, la Universidad de la SUA no ha estado exenta de comentarios y denuncias de esta naturaleza. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? ¿Sabes qué? Escuché justamente una preocupación en ese sentido, sobre todo para una de las facultades en las que vi que habían algunos requisitos, como por ejemplo dos años de junta, ser director de ciertos centros, de prácticas jurídicas, en fin. Son procesos que han tenido observaciones de parte de la opinión pública principalmente, pero que no han sido llevadas estas observaciones a procesos adicionales. Sé que hay dos casos, al menos que en donde hay impugnaciones, en donde yo me imagino que las personas que han sido o se han sentido perjudicadas están ejerciendo su derecho como corresponde, en derecho, valga la redundancia, ¿no es cierto?, para que los procesos sigan el curso adecuadamente, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo bueno, ¿no?, que las cosas se ventilen, se hagan público, por eso es bueno tener a la opinión pública siempre bien informada, bien enterada de lo que está pasando. Si llama la atención estos convocatorias, entre comillas, digo yo de última hora, ¿por qué entre comillas, Rosana? Porque justo conversábamos con Cecilia Ugalde, a mí me llamó la atención mucho su comentario, ella es miembro del consejo universitario y desde el día uno se mostró muy favorable a que estas personas, estas familias, como ella menciona, puedan ingresar y puedan tener el derecho a ingresar, la oportunidad, como ella lo menciona, la oportunidad para ingresar, ¿no? Claramente me decía, es que, claro, no se trata de votos, porque justamente se hace la lectura que tú dices, ¿no? A última hora, en el salto, en el susto, se hacen las convocatorias, y ella decía, no son votos, son familias, son compañeros que han estado trabajando años y si es que se abre un concurso y tienen la oportunidad de ingresar, pues qué bueno, y ojalá ese concurso sea muy abierto porque tienen tantos méritos para ingresar, que hacerlos dirigidos, lo único que hace es empañar esas trayectorias amplias y dignas para poder ser profesores titulares en una universidad de tanto cariño, tanto prestigio como ha sido la Universidad de la SUAE, un prestigio que debe ser cuidado y que debemos retomar, ¿no es cierto? Entonces, yo sinceramente me quedé muy conmovida por esas frases, porque me pareció que ese es el nuevo liderazgo que debemos tener, sinceramente. Entonces, por eso este 10 de agosto, a propósito de la fecha insignia, darles la bienvenida a estos 46 profesores titulares bajo esa premisa, ¿no? De que no son sino familias que requieren de esta acogida amorosa. Me parece que vale la pena darles esa bienvenida, pero por supuesto, por ejemplo, no, digo yo, un gesto electoral interesante de la autoridad actual sería, por ejemplo, no sé, habrá que ver qué tan legal es eso, que sin el interés de los votos, un profesor titular para poder votar debe tener, no sé, seis meses de antigüedad como titular y entonces vota y se queda absolutamente tranquila la actual administración y sin ningún empañar, ¿no es cierto?, su espíritu democrático, porque entonces queda clarísimo que la intención de abrir estos concursos no era los votos, sino la estabilidad de compañeros y compañeras que tenían todos los méritos para poder acceder, dada la oportunidad y no la dirección de un concurso, porque ese es el espíritu académico, insisto, abrir los espacios para que quienes tienen los méritos puedan acceder a ellos. Nosotros estamos, insisto, muy esperanzados en este proceso electoral que se abre, al parecer un poquito anticipado, espero que no sea atropellado, pero no importa, la idea es ofrecer una opción linda para la universidad, un momento hermoso de conversación, de generar propuestas, de firmar no solo por la amistad y la empatía, mira, desde la comunicación política yo sé que el 90% del voto es empatía, es emoción, es amistad y el 10% es razón, ¿no? Pero yo esperara, yo esperara sinceramente que en la academia, en la academia se pueda debatir y que cuando vaya a firmarse una propuesta, cualquiera que esta sea, esa se haga justamente sobre la propuesta, sobre un proyecto, sobre ideas concretas y no solamente por la amistad o la deferencia. Entonces, cuando el trinomio pida una firma, esa firma debe ser sobre propuestas y no solo sobre la amistad o la deferencia. Muchísimas gracias, Caro, por habernos compartido tus criterios en esta mañana. Ha sido la doctora Caroline Ávila, aquí en el noticiario Antena 1, 8 de la mañana. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.